Me acompañan mis hermanos a leer el Salmo 139, por favor, acompáñenme, por favor Leamos esta escritura antes de comenzar este tiempo Yo voy a leer a partir del verso 7 y dice ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú Y si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, ahí estás tú Si tomare las alas del alba y habitaré en el extremo del mar Aún allí, me guiará tu mano y me asirá tu diestra ¿Cuántos han sido guiados hasta ahora por la mano del Señor? Y Él lo seguirá haciendo, mi hermano Entonces yo te invito a que cierres tus ojos un momento Si tú quieres, levanta tus manos y dale gracias al Señor conmigo Dile, Señor, tú eres el Dios que me conoce, Señor Que conoce lo más profundo de mí, Padre Y yo confío en ti, Señor, tú eres el que me sostiene día con día Y yo estoy seguro, Señor, que tú me guiarás, Señor Yo no me quiero apartar de ti, tú me guiarás, Señor Yo sé que tú me conoces, Señor, y hoy vengo a alabarte en fe Sabiendo que tú sabes todas las cosas, Señor Y que tú hoy me vas a hablar, hoy me vas a llenar, Señor Me has traído tu palabra ya preparada para mi corazón Y cuántas cosas no quieres hacer más en mi vida, Señor En mi corazón, en mi familia Y es por eso que te doy gracias Y que te alabo con todo mi corazón en esta mañana Dile, Señor, yo te alabo con todo mi corazón en esta mañana Y démosle un fuerte aplauso, mis hermanos Gracias, Señor Aquí, conozcas palmas ¿A dónde me iré de tu presencia si subiera a los cielos? Ahí estás tú Si en el Seón hiciera mi escado y del amanecer Tomara sus alas y me fuere al mar Ahí estás tú Oh, sí, Señor ¡Dile fuerte! ¿A dónde me iré de tu Espíritu? ¿A dónde me iré de tu presencia si subiera a los cielos? Ahí estás tú Si en el Seón hiciera mi escado y del amanecer Tomara sus alas y me fuere al mar Ahí, ahí, ahí estás tú Ahí, ahí estás tú Lo mismo no son las primeras que la luz Ahora en la noche no me puedes convertir Te alabaré Te alabaré Por mi cabrera es tú Maravillosas son tus horas Y mi alma lo sabe bien Maravillosas son tus sobras, Señor Maravillosas son tus pensamientos para mí, oh Señor En un verano En un verano es imposible sería Por eso eres Dios Todo lo que soy Tú lo formaste cada parte de mí Tú lo creas Te alabaré Te alabaré Por tu mano, Señor Por tu mano Por eso son tus pensamientos para mí, oh Señor En un verano es imposible sería Por eso eres Dios Oh, por eso eres Dios Lo mismo no son las primeras que la luz Aún en la noche no me puedo esconder de ti Te alabaré Por mi cabrera eres tú Maravillosas son tus sobras Mi alma lo sabe bien Levanta tu voz Lo mismo que son Las tinieblas que la luz Sí, Señor Aún en la noche no me puedo esconder de ti ¿Y qué vamos a hacer? Te alabaré Por mi cabrera eres tú Maravillosas son tus sobras Y mi alma lo sabe bien Lo mismo que son Las tinieblas de la luz Aún en la noche no me puedo esconder de ti Te alabaré Te alabaré Por mi cabrera eres tú Maravillosas son tus sobras Y mi alma lo sabe bien Maravillosas son tus sobras ¡Vamos, iglesia! ¡Demos un grito de júbilo! Tú nos creaste, Señor Nos creaste con tu mano Y nos redimiste Nos redimiste para adorarte Aquí, con nuestras palmas ¡Vamos, iglesia! La gloria solo para ti, dilo. 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 La gloria solo para ti. La gloria solo para ti, dilo. Con regocijo, Señor. Con regocijo, Señor. oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Levantaré mi bandera en el nombre del Señor Celebraré su victoria, me alegraré en su salvación Y cuando mis enemigos se levanten contra mí ¿Qué vamos a hacer? Yo clamaré a mi Dios y Él, Él peleará por mí Tú eres fiel, porque fiel es mi Dios No me dejarás, tu poderoso que incandes Él ¿Qué vamos a hacer? Yo saltaré de alegría Yo danzaré como David Delante de mi Dios me gozaré Celebraré su gran poder Y con mi Dios me daré gloria a mi Dios Yo danzaré como David Delante de mi Dios me gozaré Celebraré su gran poder Y con mi cuerpo daré gloria a mi Dios Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Levantaré mi bandera en el nombre del Señor Celebraré su victoria, me alegraré en su salvación Y cuando mis enemigos se levanten contra mí Yo clamaré a mi Dios, Él peleará por mí Porque bien es mi Dios, no me dejará Mi poderoso gigante es Él ¿Y qué vas a hacer? ¡Saltaré de alegría! Yo lanzaré como David Delante de mi Dios, Él gozará Celebraré su gran poder Y con mi cuerpo daré con la vida Yo lanzaré como David Delante de mi Dios, Él gozará Celebraré su gran poder Y con mi cuerpo daré con la vida Yo lanzaré como David Delante de mi Dios, Él gozará Celebraré su gran poder Y con mi cuerpo daré con la vida Oh 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 ¡Una vez más! ¡Vamos a gritar! ¡Vamos, conmigo! ¡Eres un poderoso gigante, Señor! ¡Tú eres fiel y pelea a nuestra batalla! ¡Te adoramos con este aplauso, Señor! ¡Gracias, Padre! ¡Te bendecimos, Señor! ¡Oh, cuánto te necesitamos, Señor! ¡Cuánto te anhela mi corazón, Señor! Alabarte me llena de gozo, Señor. Tu gozo es mi fortaleza. Alabarte, Señor, cantarte. Aunque esté pasando por un desierto árido, Señor. Levantar mi voz y adorarte. Llena mi corazón, Señor, de tu palabra cantada. De tus promesas, de tu verdad. Y tú me fortaleces mientras lo hago. Te necesito, Dios. Te necesito, Dios. Mi alma tiene sed de ti. Digámoslo juntos. Como tierra seca, te desea agua. Te desea mi alma. Tengo sed de ti. Porque mejor es tu misericordia que la vida misma. Prefiero tu amor, cuando amanece y al caer la noche. Yo te necesito. Solo pienso en ti, mi Dios. Solo pienso en ti. Solo pienso en ti, mi Dios. Que temo en ti, mi Dios. Que temo a los juntos, con el corazón. Dilo. Como tierra seca, te desea agua. Te desea mi alma. Tengo sed de ti. Porque mejor es tu misericordia que la vida misma. Prefiero tu amor, cuando amanece y al caer la noche. Yo te necesito. Solo pienso en ti, mi Dios. Señor, soy muy feliz bajo tu protección. A ti me entrego por completo, Señor. Solo quiero habitar en tu presencia. Yo anhelo contemplarte, Señor. Y yo quiero ver tu honor en el poder, santo Dios. Quiero adorarte. Quiero agradarte con mi vida y mi alma. Apegada a mí, a la sombra de tus alas. Cantar tu amor, oh mi Dios. Que el amor es mejor para mí que la vida. Mejor que la vida. Mejor que la vida. Como tierra seca, te desea mi alma y no sé de ti. Porque mejor es tu misericordia que la vida misma. Prefiero tu amor, cuando amanece y al caer la noche. Yo te necesito. Solo pienso en ti, mi Dios. Soy muy feliz bajo tu protección. Señor, yo soy muy feliz bajo tu protección. Solo quiero habitar en tu presencia. Yo anhelo contemplarte, Señor. Y yo quiero ver tu gloria y poder, Santo Dios Quiero adorarte, quiero agradarte con mi vida Y mi alma apellada a ti A la sombra de tus alas cantaré tu amor Oh mi Dios, que el amor es mejor para mí que la vida Tú eres, oh mi Dios, tú eres mi luz, mi fuerza Y eres mejor Yo solo quiero adorarte Señor Yo solo quiero contemplar tu rostro Yo solo quiero adorarte Señor Yo solo quiero contemplar tu rostro Yo solo quiero adorarte Señor Yo solo quiero contemplar tu rostro Quiero habitar en tu presencia Yo anhelo contemplarte Señor Y yo quiero ver tu gloria y poder, Santo Dios Quiero adorarte Señor Quiero agradarte con mi vida Y mi alma apellada a ti A la sombra de tus alas cantaré tu amor Oh mi Dios, que el amor es mejor para mí que la vida Adorarte, adorarte, adorarte Vamos juntos a adorarte Pues Él es el Señor Pues Él es grande, Él es divino Y Él llena hoy tu ser Es quien te llena, quien te saca Quien está contigo, quien te da descanso Es Jesús, es tu Dios Yo solo quiero adorarte Señor Yo solo quiero contemplar tu rostro Yo solo quiero adorarte Señor Yo solo quiero contemplar tu rostro Yo solo quiero adorarte Señor Yo solo quiero contemplar tu rostro Yo solo quiero adorarte Señor Yo solo quiero contemplar tu rostro Yo solo quiero adorarte Señor Yo solo quiero contemplar tu rostro Yo solo quiero adorarte Señor Yo solo quiero contemplar tu rostro Contémplalo hoy mi hermano Él está aquí Levanta tu alma, levanta tu corazón Y contempla Él está aquí Él está aquí Él te está llenando Con su agua Está saciándolo Tu cielo, mi Dios Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Tú eres el agua viva, Señor Quien bebe de Ti no tendrá sed jamás Es por eso que hoy me acerco a Ti, Señor Es a Ti a quien elevo mi oración y mi canto Porque eres el único que puede llenarme Y Tú me escuchas, Señor Y te acercas Tú sacias al sediento Tú perdonas los pecados Tú rescatas, Señor Es por eso que hoy me acerco a Ti A clamar delante de Tu presencia, Señor A rogar A traer mi petición, Señor Y también mi acción de gracias, Padre Amén Escuchaste mi petición, Señor Te acercaste cuando te llamé Te acercaste cuando te llamé Y te escuché Te acercaste mi petición, Señor Y te acercaste cuando te llamé Y te acercaste cuando te llamé En la abundancia, Señor En la abundancia y en la escasez En tiempos de dolor Levantaré mi voz Con el aliento Te acercaste mi petición, Señor Te acercaste mi petición, Señor Y te acercaste mi petición, Señor A aprender a confiar en Ti Y te acercaste mi petición, Señor Y te acercaste cuando te llamé Y te escuché decir No temas Escuchaste a mí tu amor Te acercaste cuando te llamé Y te escuche decir Muy dulcemente, me dices eso No temas No, Señor, no temeré Porque tú estás conmigo en la prisión Tu bondad y tu justicia Permanente soy Y aunque no puedo entender Lo que haces Conmigo en mí Todo lo que tú perdís Se quedó tan para ver Te alabaré a quien le quiera no florezca En la abogancia y en la escasez En tiempos de dolor Levantaré mi voz con el aliento que me das Te alabaré a quien le quiera no florezca Te alabaré a quien le quiera no florezca En la abogancia y en la escasez En tiempos de dolor Levantaré mi voz con el aliento que me das Te cantaré Con todo yo me alejaré en ti, Señor Cantaré por siempre de tu salvación Con todo yo me alejaré en ti, Señor Cantaré por siempre de tu salvación Y conmigo te alabaré aunque la higuera Te alabaré aunque la higuera no florezca En la abundancia y en la escasez En tiempos de dolor Levantaré mi voz con el aliento que me das Te alabaré a quien le quiera no florezca En la abundancia y en la escasez En tiempos de dolor Levantaré mi voz con el aliento que me das Te alabaré Te alabaré, Señor Y dile con todo Con todo yo me alejaré en ti, Señor Cantaré Cantaré por siempre de tu salvación Una vez más Con todo yo me alegraré en ti Señor Y cantaré Cantaré por siempre de tu salvación Todo es tuyo Señor Todo es tuyo De lo recibido de tu mano es que damos Señor Todo te pertenece Tú das Señor riqueza Y también quitas Pero para tus hijos Señor eso siempre será para formarnos Porque sin importar lo que pase Tú no dejas a los justos desamparados Señor Y es por eso que ahorita la vamos con fe Por lo que nos has dado Y lo que nos has No nos has querido Gracias por ver el video Te exaltaré Mi Dios, mi Rey Eres el más digno de alabanza En la tristeza o alegría No cambia mi amor por ti Siempre te adoraré De tu justicia yo cantaré Y de tu itagotable amor Tu bondad maravillosa es No se puede medir Tu grandeza Siempre te adoraré Tu santo nombre Tu santo nombre Bendeciré Para siempre Te adoraré Cerca no estás A quien te busca De verdad Siempre te adoraré Porque tú eres fiel 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 Por lo que me das y lo que tú me das Yo te bendeciré Dale gracias al Señor esta mañana Te bendecimos y digamos una vez más Te exaltaré, mi Dios, mi Dios Eres el más digno de alabanza En la tristeza o alegría No cambia mi amor por ti Siempre te adonaré De tu justicia yo cantaré Y de tu inagotable amor Tu bondad maravillosa es No se puede pedir tu grandeza Siempre te adonaré Tu santo nombre Te bendeciré Cierta no estás aquí Te busca de verdad Siempre te adonaré Te adonaré Porque tú te adonaré Eres Dios Eres Dios Yo te bendeciré Yo te bendeciré Te adoraré Adoraré Porque tú eres Dios Dios Con gratitud En mi corazón En mi corazón Siempre te adoraré Siempre te adoraré Siempre te adoraré Porque tú eres Dios Con gratitud Con gratitud En mi corazón En mi corazón Mis labios Que me amará Siempre te adoraré Lo que siempre te adoraré Lo que tú eres Dios Me lo que tú eres Dios Y lo que tú eres Dios Y lo que tú eres Dios ивé Con gratitud Estás aquí Y lo que tú eres Dios Soy Dios Te adoraré, siempre, siempre te adoraré Siempre, siempre, siempre te adoraré Porque tú eres mi, siempre te adoraré Porque tú escuchas la oración Siempre te adoraré, porque estás conmigo Siempre te adoraré Una última vez, digamos lo juntos Siempre te adoraré Por siempre te adoraré, Señor Adóralo con un fuerte aplauso esta mañana Gracias, Señor Gracias, Señor